Saludos a toda la comunidad de la Revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera y una vez más les doy la bienvenida a este espacio en el que procuramos compartir información pertinente para que ustedes puedan mantenerse en salud y vivir entonces una vida plena. Hoy vamos a estar conversando sobre el tema que más nos ocupa a todos, no solo en Puerto Rico sino a nivel global, el COVID-19, ese nuevo coronavirus cómo nos ha cambiado la vida y también qué efecto tiene en los servicios, en la prestación de servicios de salud. Vamos a iniciar la conversación con la licenciada María Mercedes Torres Bernal, ella es administradora del Hospital Damas de Ponce, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias, un saludo. Saludos, saludos. Tanto en Puerto Rico como en otros países del mundo se han comenzado a flexibilizar las cuarentenas, los aislamientos para procurar reanudar gradualmente la normalidad, aunque habrá una nueva definición de normalidad. Y uno de los factores que se mide en este proceso es la capacidad de los hospitales para poder atender al público. En ese sentido, ¿cómo lo están manejando ustedes y cómo están los servicios y el censo que tiene el Hospital Damas de Ponce? Actualmente el hospital está preparado, ¿verdad? Para recibir los pacientes y el personal. Tenemos nuestros protocolos desde que el paciente llega o nos llama desde su casa para indicarnos, ¿verdad? Que tiene una necesidad de servicio. Desde ahí comienza ya el protocolo a citar al paciente por hora. Una vez llegan a la institución, pues se le toma la temperatura, se hacen unas preguntas de rigor y entonces va al área donde va a recibir el servicio. Disculpe que le interrumpa, estamos hablando de personas que sospechan que han contraído el virus o cualquier tipo de paciente, cualquier persona que requiera el servicio o la atención del hospital. En este caso estamos hablando de cualquier persona que requiera los servicios del hospital, no solamente. Ya para pacientes, ¿verdad? Que tenemos sospechas, pues normalmente entran por nuestra sala de emergencia, que también tenemos nuestros protocolos y se identifica antes de entrar a la sala de emergencia, esa persona, ¿verdad? Ese paciente con síntomas sospechosos al COVID-19. Y entonces empieza el tratamiento, ¿verdad? Y se trabaja de manera diferente con los pacientes regulares. Sentir la confianza de venir a los hospitales y recibir los servicios, ¿verdad? Porque mucha gente se queda en su casa que necesita el servicio, ¿verdad? Que tiene una enfermedad crónica, que necesita seguimiento del médico, necesita alguna prueba diagnóstica. Es importante que conozcan, pues que ya los hospitales estamos listos, aquí en Damas también, ¿verdad? Estamos listos. Y bueno, es muy importante lo que usted acaba de decir porque en los pasados días, semanas, ha habido médicos a través de todo el país que han expresado preocupación porque hay personas que tienen otros padecimientos, pero entonces esperan muy tarde para acudir al hospital y ya cuando se presentan están con un cuadro bastante complicado por el miedo al contagio, de manera que yo creo que es bien importante en este momento, pues transmitirles seguridad de que no van a estar en un riesgo mayor por ir al hospital. Eso es correcto. Muchos se quedan en su casa temiendo a que en los hospitales hay casos de COVID positivos. Gracias a Dios nosotros en el hospital no hemos tenido al momento ningún paciente admitido con COVID positivo, pero podría llegar al momento. Claro. Pero que se sientan seguros que van a encontrar, ¿verdad? Y confianza de que tenemos todos los protocolos de seguridad y de control de infecciones, ¿verdad? En su sitio, ¿verdad? Para que ellos, tanto el personal como los pacientes y la facultad médica se sientan seguros en nuestro hospital. Excelente. ¿Se están ofreciendo todos los servicios que regularmente brindan? Sí, actualmente estamos ofreciendo todos nuestros servicios, todos son por visita. Comenzamos esta semana con la cirugía electiva. Así que estamos brindando, están todos nuestros departamentos abiertos, ¿verdad? Lo que es radiología, con CITISCAN, sonograma, medicina nuclear, cateterismo. Nuestra cirugía ambulatoria también ya está abierta. Endoscopía comenzamos también esta semana. Laboratorio clínico también está abierto. Así que si no, pueden hacer las citas, ¿verdad? Eso iba, que ha mencionado. Exacto. ¿Qué método pueden utilizar las personas para hacer esa cita? Sí, pueden llamar al 840-8686, ¿verdad? Una llamada telefónica o la oficina del médico nos puede enviar la orden con su número de teléfono. Y también entonces nos contactamos y hacemos esa cita. Y al momento, ¿es mucho el tiempo de espera para conseguir una cita? Aunque supongo que también dependerá, ¿verdad? De cuál es el servicio que la persona necesita. Sí, pero actualmente no, porque como venimos, ¿verdad? De una época donde el paciente no llegaba porque no quería venir a recibir servicios, pues sí que estamos comenzando de nuevo a dar esas citas y ya se ve un poco más de movimiento. Excelente. Todavía hay muchas personas con miedo a buscar servicios. Yo creo que es importante y pertinente en este momento mencionar que esta semana se observa la semana del hospital y de los profesionales de la enfermería, que yo digo, más que su semana, este es el año de ustedes, porque de todas las personas que están activas y trabajando durante este periodo de pandemia, realmente ustedes son los que están ahí en ese frente de batalla, en la primera línea, en la primera línea. ¿Qué tal está el ánimo de los recursos del hospital? Estamos todos aquí brindando servicio con mucho compromiso y mucha valentía. Gracias a Dios, el personal, ¿verdad? Nos llega a los hospitales y están dispuestos. El ánimo, obviamente, no es como años anteriores, ¿verdad? Porque al estar también todo cerrado, pues es un ánimo, igual que en todo Puerto Rico, pero los empleados están bien y yo le agradezco, ¿verdad? El estar aquí y el compromiso que han mostrado desde los terremotos, ¿verdad? Porque en el área sur todavía sigue temblando. Se han afectado. Desde los terremotos, el compromiso que han tenido con toda la población del área sur, ¿verdad? De acá de Ponce y toda la región sur. Así que yo le agradezco a todos los empleados desde el hospital por su valentía y compromiso en estos momentos. Los pacientes y los familiares de los pacientes también han expresado mucha, mucha gratitud hacia todo el personal que labora en los hospitales. Y por fortuna, en un momento dado, iniciado este periodo, al menos en Puerto Rico, iniciado el periodo de toque de queda y de aislamiento, había inquietud sobre la disponibilidad de equipos de protección, pero ya esto está fluyendo mucho mejor. Así que cuentan con todo lo necesario para prevenir el contagio. Sí, correcto. Contamos con todo lo necesario para nuestro personal y nuestra facultad y también nuestros visitantes para protegerlo. Así que, ¿verdad? Diariamente le damos seguimiento a todos esos inventarios y algunas cositas todavía quedan en escasez, pero como muy bien dices, ya se está moviendo mucho mejor porque es la primera semana. Claro. Además, todos vamos aprendiendo sobre la marcha y todo el mundo está haciendo sus modificaciones porque nos estamos enfrentando a una situación que no se había vivido anteriormente. Correcto. Así que, recapitulando, todos los servicios médicos hospitalarios están disponibles. Aquí lo fundamental es que quien los requiera se comunique para una cita. Y me imagino que esto es fundamental para que entonces esa persona pueda ser recibida y se pueda seguir el protocolo de seguridad. Sí, correcto. Podamos seguir el distanciamiento social y todo el protocolo de limpieza y de control de infecciones dentro de la institución. Mantienen un censo que les permite entonces manejar más público. Correcto. De esa manera, ¿verdad? Hay muchos pacientes que les gusta hacerse los estudios a las 7 de la mañana y en épocas normales pues se llenan las salas de espera a esas horas. Pues es importante que ahora hagan su cita para ese distanciamiento social pues poderlo continuar y tenerlo allí. Exacto. Evitar la aglomeración y entonces que vayan atendiendo persona a persona. Correcto. Que al final de cuentas es lo ideal y eso implica un mejor manejo del tiempo tanto para ustedes que laboran en el hospital como para el paciente que va a procurar el servicio. Sí, correcto. Porque saldría mucho más rápido el paciente. No tendría que esperar. Exacto. Excelente. Bueno, licenciada, gracias por compartir esta información. Gracias por estar ahí en este momento tan difícil. Yo sé que para muchos profesionales de la salud es un momento de gran sacrificio personal. Y están trabajando largas horas bajo unas condiciones bien estresantes. De manera que eso yo creo que es súper importante reconocerlo. Gracias por estar ahí. Gracias a ustedes. Cómo no. Bueno, esta conversación ha sido con la licenciada María Mercedes Torres Bernal. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en esta plataforma de la revista Medicina y Salud Pública. Pero ustedes no se desconecten porque al regreso en breve vamos a estar conversando con un neumólogo. Y vamos a repasar cómo nos cuidamos en estos tiempos. Así que regresamos enseguida. Amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, estamos aquí de regreso compartiendo con ustedes información pertinente para cuidarnos, protegernos, mantenernos en salud en estos tiempos de pandemia. En esta ocasión conversamos con el doctor Jesse Alemán, neumólogo del Hospital Damas de Ponce. Saludos doctor, ¿cómo estás? Saludos, muy bien. Me alegro muchísimo. Bueno, lo que se observa a nivel global y en Puerto Rico es cómo gradualmente las personas tratan de regresar a la normalidad. Hay más gente en la calle tratando de reanudar sus actividades. Recomendaciones para poder precisamente salir poco a poco del aislamiento, pero mantenernos seguros y saludables. Pues mira, realmente las recomendaciones son básicamente las mismas. Salir cuando realmente es una necesidad salir del hogar. Yo sé que estar en el hogar tanto tiempo produce ansiedad y trae otras condiciones o síntomas mentales que pueden desarrollarse y quizás crear esa ansiedad de querer salir solamente para ver cómo se están comportando las demás personas. Pero las recomendaciones siguen siendo las mismas, mantenerse a distancia, mantener lo que se llama un distanciamiento social, utilizar sus mascarillas. Exacto, a eso quería llegar el uso de la mascarilla, que fíjense que ya en muchos lugares y en muchos países se contempla como algo compulsorio, algo obligatorio. Pero irrespectivamente de eso, es algo que cada persona debe hacer por cuestión de seguridad personal. Por supuesto, sí. La realidad es que la mascarilla, para que la gente entienda la función, más allá de hacer una protección hacia la persona, que sí hay mascarillas para protegernos, la gran mayoría de ellas las utilizamos nosotros, los profesionales de la salud, aunque en la calle se consiguen. La realidad es para tratar de evitar la propagación del virus, ¿verdad? Y se ha probado que si todas las personas utilizan mascarillas, la probabilidad de que una persona le pase a otra el virus disminuye. Así que principalmente es eso, mantenerse las manos fuera del área de la cara, no tener contacto con los ojos, la nariz, el área de la vía respiratoria alta. Y a la misma vez, pues mantenerse limpiando las manos de una manera, ¿verdad?, como se ha enseñado los 20 segundos que son, ¿verdad?, que se ha estado hablando desde que tenemos esta pandemia. Yo quisiera preguntarle, cositas un poco más específicas sobre el uso de las mascarillas. He escuchado que dependiendo de qué tipo de mascarilla se esté utilizando, hay algunas que periódicamente debemos removerlas. Es decir, que no son como de uso prolongado. Sí, la realidad es que las mascarillas están hechas para utilizarlas una sola vez. La gran mayoría de ellas, ¿verdad?, si son de tela, que son las que la mayoría de las personas tienen, pues debería todos los días, por supuesto, lavarlas una vez termine de utilizarlas, ¿verdad?, porque la idea de esto es que todo lo que cayó sobre la mascarilla en la parte frontal sea eliminado, ¿verdad?, no es que están en abundancia. Así que sí se recomienda que se puede reutilizar de una manera segura, no tocar el frente. Y muchas de las veces, ¿verdad?, dejarlas en lugares por lo menos tres, cuatro días en los que se desinfecta. No es una recomendación real, pero debido a la escasez, pues es lo que podemos hacer con ella. Hay personas que le habrán planteado que después de un rato sienten que se asfixen, que no pueden respirar bien. Sí, es un proceso normal porque estamos aumentando, ¿verdad?, la resistencia de la vía aérea superior. O sea, tenemos que crear una respiración que no es normal, que es un poco más forzada. Y la gran mayoría de las personas sienten esa resistencia mayor si respiran por la nariz, así que tienden a respirar por el área de la boca, lo que también les seca la vía aérea superior. Ellos terminan con dolor de garganta en la tarde, piensan que entonces tienen síntomas del virus. Pero realmente es un proceso normal dentro de una sociedad que no está acostumbrada. ¿Las personas asomáticas enfrentan esta dificultad o esta resistencia en un nivel mayor que el resto de la población? Pues mire, no necesariamente. Yo creo que es algo bastante igual. En este caso, los asomáticos sí, si están en un descontrol, pues pueden sentir más falta de aire, ¿verdad? Porque están haciendo ahora un doble trabajo. Dificultad para mover aire hacia adentro y por causa del asma, pues para poder sacarlo. Así que tienen una doble resistencia. Y sí podrían tener un falta de aire más que la población normal. Igual que los pacientes que tienen algún problema obstructivo por fumar y ese tipo de cosas así. Ok. Doctor, todavía hay personas con dudas sobre si deben seguir utilizando la mascarilla mientras están en el vehículo. ¿Esto va a depender de si hay otras personas en el mismo espacio, en el auto con uno? Por supuesto. Yo he visto esto comúnmente en la carretera y si usted va solo dentro de su auto o si va acompañado con las personas que usted vive a su diario, que son las personas que usted comparte, no es necesario utilizar mascarilla. Una, porque realmente es difícil respirar con una mascarilla. Si usted, por supuesto, entra a su auto a una persona que no necesariamente es la que convive con usted, que no es lo ideal, pero ya sabemos que ya van a empezar también los sistemas de transporte y que eso va... Entonces, pues, en ese caso, pues sí es necesario utilizar la mascarilla porque no sabe, ¿verdad?, con lo que la otra persona entra a su auto. Pero si es en familia o si usted está solo, no es necesario llevar la mascarilla porque realmente no lo está protegiendo de nada. No va a haber COVID en el ambiente ni entrando por el aire acondicionado ni nada de esas cosas. Si una persona está en la calle, está con su mascarilla y siente deseos de estornudar. Eso es difícil. Por supuesto, no se la va a quitar para estornudar. Pero la debería cambiar. La debe cambiar, por supuesto. Porque el problema es que, ¿verdad?, la idea de la mascarilla es proteger. Si usted tiene la capacidad quizás de levantarla, pero tendría que estar teniendo contacto con la parte frontal o quitándose la mascarilla y estornudar sobre un pañuelo o algo sería ideal, pero no necesariamente a todo el mundo le va a dar tiempo de hacerlo. Claro. Así que lo ideal sería, ¿verdad?, si estornudan la mascarilla, pues tendría que cambiarla por la humedad que va a generar dentro de ella. Idealmente sería removerla, ¿verdad?, y estornudar sobre el pañuelo y luego volver a... Pero no necesariamente ese tiempo bastante. Esa sería la ideal. Me parece bien razonable esa solución. Estamos en un periodo en el que se activan muchas alergias por hongos, esporas. Todavía hace unos días, al menos aquí en Puerto Rico, tuvimos un poco de polvo del Sahara. Por lo tanto, las personas alérgicas y las personas asmáticas pueden estar confundiendo dificultad para respirar con síntomas del COVID-19. ¿Alguna recomendación en ese sentido? Pues la realidad es que nosotros en Puerto Rico tenemos muchas cosas sucediendo a la misma vez. El polvo del Sahara está bastante alto en los niveles de pora, ¿verdad?, y sí, la realidad es que se pueden confundir. Por supuesto, el COVID no necesariamente nos ha dado un patrón específico para presentarse. Aunque sí hablamos de la fiebre, del malestar general, de distintas cosas, pero sabemos que no necesariamente son todos los síntomas que se van a presentar. Se están, claro, se están reportando muchos otros síntomas que no se contemplaban al principio, como erupciones en la piel, las náuseas, diarrea, vómito, hay otras cosas. Hay muchas otras cosas, seguro, y realmente para los pacientes que tienen síntomas respiratorios, si usted utilizaba sus medicamentos y si usted lo vuelve a utilizar y le provee un alivio, lo más probable será su condición anterior, ya que los mismos no van a funcionar contra los síntomas del COVID. O sea, si usted es asumático y si usted utilizaba su, ¿verdad?, que ellos conocen sus medicamentos de rescate, y eso le provee un alivio. Lo más probable, lo que está sintiendo son síntomas de un asma descontrolada, ya sea por el periodo que estamos viviendo y las exposiciones a los polvos de cara y a los distintos. Pero si no alivia, entonces ahí hay como una bandera roja. Hay una banderita roja que ellos se conocen, la realidad, así que ellos saben, este es el síntoma común mío de cuando a mí se me exacerba el asma. Esta rinitis también es algo que va asociado al ambiente, no siento más nada. Así que hay que, por eso yo siempre trato de que el paciente conozca sus condiciones, conozca sus síntomas, porque cuando aparecen distintas otras condiciones que se podrían confundir, puede traer una ola de pacientes a buscar ayuda que no necesariamente necesitan ir a buscar ayuda por un COVID, sino que ya sabrían tratarse en su casa si es asma o si es una rinitis. Así que es importante siempre conocer los síntomas, pero ante la duda, pues por supuesto, hay que buscar ayuda. Muy bien, excelente, eso es muy importante. ¿En qué momento que cualquier persona comience a sentir una dificultad respiratoria, como que le falta el aire? ¿Cuál es el momento de procurar comunicación con el hospital o presentarse en el hospital? Pues mire, esa pregunta es importante. Hoy día, con el COVID, la búsqueda de ayuda médica por falta de aire ha ido en aumento. La realidad es que si usted no padecía de falta de aire y tiene algún síntoma asociado de los que usted ha leído, debe buscar la ayuda, debe buscar ayuda. La mayoría de los hospitales, si no todos, están preparados, ¿verdad?, para trabajar con pacientes con síntomas respiratorios de una forma responsable y proveyendo, la verdad, la seguridad de que no se va a contagiar por ir al hospital. Exacto. Eso es súper importante. Así que el momento, una vez está sintiendo esa falta de aire y usted piensa que no es algo normal de usted, usted debe buscar ayuda. ¿Por qué? Porque muchas de las personas se están quedando hasta el final, ya cuando no resisten, ¿verdad? Y entonces los procesos de evaluación se hacen de una forma más de emergencia, ¿verdad?, que organizada, por supuesto. Y entonces eso puede traer que los servicios se brinden de una forma más rápida, no de una forma adecuada. Y salve un poco atropellado. Atropellado. Con un sentido de urgencia. Exacto. Y ya los servicios médicos que se le puede proveer quizás en un principio para evitar llegar a mayores, ¿verdad?, no se pueden proveer porque ya el paciente llega en la necesidad de un cuidado mayor. Muy comprometido. Es bien importante lo que usted está diciendo. Y otra cosa, este factor tiempo, ¿sería también determinante en términos de si esa persona simplemente puede recibir oxigenación con una mascarilla o tendría que estar conectado a un ventilador? Pues definitivamente sí. Sí, aunque realmente no es algo que se defina por tiempo, pero sí, si llega más tarde, lo más probable, dentro del servicio inicial, al ver que no se le puede dar una recuperación rápida al paciente, el paciente termina en un ventilador. Que quizás en un proceso más paulatino, el paciente podría ir pasando etapas a etapas. Y podría quizás controlar y conocer al paciente. Porque eso es parte de lo que sucede, ¿verdad? Un paciente que llega con una falta de aire demasiado grande en un inicio, pues lo más probable es que vamos a pensar en un ventilador de inicio, porque no conocemos ni por qué vino, ni cuál es que le está causando la falta de aire. Ahora, si llega con una falta de aire que va empeorando, nosotros podemos hacer cambios en la necesidad. Y conociendo al paciente, pues uno puede hacerle los ajustes y no necesariamente llegar al ventilador, como se ha visto, ¿verdad? En los distintos lugares donde ya se ha cambiado ese método de ir directamente a un ventilador, sino darle, proveerle oxígeno en alto grado, a tratar de evitar el ventilador, que es lo que se ha hecho últimamente con estos pacientes de COVID. Claro, claro. Excelente toda la información que usted nos ha compartido. Me parece que aquí lo que cabe destacar que ustedes, aunque están ahí en la primera línea de defensa, no pueden trabajar solos. Las personas tenemos que asumir nuestra responsabilidad también sobre nuestra salud y tratar de aliviarles o facilitarles a ustedes el proceso de cuidarnos. Seguro que sí. En esto existe una responsabilidad del paciente y de las personas de que se tienen que cuidar. ¿Verdad? Porque no es que sí tenemos los hospitales, tenemos las capacidades, pero ninguno quiere estar bajo esas circunstancias en un hospital. Así mismo. Excelente. Pues muchísimas gracias al doctor Jesse Alemán, neumólogo del Hospital Damas de Ponce, que recuerden, está ofreciendo todos sus servicios. Lo que deben hacer es comunicarse para hacer una cita y que se le pueda atender de una forma bien segura, siguiendo los protocolos. Gracias, doctor, por la información. Gracias a toda la comunidad de la Revista Medicina y Salud Pública por conectarse. Compartan esta información que es útil y pertinente para todo el mundo y sigan disfrutando del contenido que con mucho respeto y con mucho esmero preparamos para ustedes aquí en la Revista Medicina y Salud Pública. Cuídense. Que estén en salud. Que estén en salud, doctor. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.